La Jepa 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 Y gracias por su apoyo y que siempre me han dado Hace unos días que yo canté ese merengue así que tú no habías salido ¡Respeta los rangos! ¡Adiós, carajo! Déjame cantarlo aquí Voy a cantar aquí con ellos Me voy a sentar aquí porque yo no puedo estar así porque es que yo me meneo mucho Y gracias por su apoyo y que siempre me han dado que yo soy muy querido En todos los lados, pero espérense que la insuperable y yo vamos a tocar este merengue La Jepa 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 Ahora viene el verso de ella Y yo soy la terrible que soy incomparable con el swing que tengo que soy insuperable Yo soy la terrible que soy incomparable con el swing que tengo que soy insuperable La Jepa La Jepa La Jepa La Jepa Para de ahí, Marcel Que estamos aquí de colega, colega La Jepa La Jepa A mi seguidores, también mis amigos Que sigan gozando con el comor de eso es mío A mis seguidores, también mis amigos Que sigan gozando con el comor de eso es mío Que viva el rock Que viva la insuperable roca Pero como usted ¿Dónde está la bulla? Con la mano arriba ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Y dos ciclos Y dos ciclos Y dos ciclos y dos ciclos ¡Gracias!